¡Suscríbete al canal! ¡Malón! Vengo buscando tu silencio En medio de la soledad Y mil suspiros salen de mí Y no te puedo encontrar Vuelve, vuelve a mí Vuelve, que sin ti me voy a morir Guachachachao, guachachachao Guachachachao, guachachachao Guachachao De Bolivia para todo el mundo ¡Malón! Vengo buscando tu silencio En medio de la soledad Que mil suspiros salen de mí Y no te puedo encontrar Vuelve, vuelve a mí Vuelve, que sin ti me voy a morir Guachachachao, guachachachao Hey, vuelve, vuelve a mí Vuelve, que sin fin me podrá morir Vuelve, que sin fin me podrá morir 1973, Maroglu, Maroglu 2016, Maroglu 2017, Maroglu 2017 Me accelerós Сейчас